Estamos en Esdiario con Ignacio Ruiz Jarabo, él es exdirector general de la agencia tributaria, desde luego una persona que sabe muchísimo de la agencia tributaria, desde luego, y además que nos puede aportar muchas de las claves sobre este episodio que está llamando mucha atención en la opinión pública, porque cómo es posible, Ignacio, un placer, gracias por atender a Esdiario, cómo es posible que la opinión pública en estos momentos sepa información privada, información de un particular como lo es el novio de Isabel Díaz Ayuso, en este caso información fiscal, esa es la pregunta del millón, cómo es posible. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de Esdiario y gracias a vosotros por darme la oportunidad de dirigirme a ellos. Efectivamente, en esto que ha sucedido en estos últimos días concurren dos hechos absolutamente graves cada uno de los dos. Por una parte, que la ministra de Hacienda disponga de una información de la cual legalmente no podía disponer. Es así porque la información fiscal de un contribuyente está sujeta a una protección por nuestro ordenamiento jurídico tremendamente garantista. No puede darse información. Los funcionarios de la agencia que tienen datos fiscales de un contribuyente tienen legalmente prohibido trasladar esta información a nadie. Cuando digo a nadie, digo a nadie y, por supuesto, incluida la ministra de Hacienda. Hasta el punto de que, efectivamente, proceder a esta fuga indebida de información para los funcionarios de la agencia es una infracción muy grave, que tiene una sanción, evidentemente, también correspondiente. Yo mismo he sancionado, en mi etapa de director general, a funcionarios de la agencia tributaria hasta con dos años de suspensión de empleo y de sueldo por haber comunicado información que tenían que haber mantenido en la reserva. Claro, que a la ministra de Hacienda, a la que no le podía llegar legalmente esa información, le haya llegado, supone una absoluta desacción de funciones por parte de la agencia tributaria. Y es absolutamente necesario que en esta entidad se realice una investigación urgente para intentar detectar dónde se ha producido la fuga de la información, quién ha sido el funcionario o el directivo de la agencia tributaria que ha cometido esta infracción muy grave. Además, tiene medios tecnológicos muy avanzados para poder detectar cualquier hecho, efectivamente, de acceso a la base de datos de este contribuyente o de traslado de los datos que hay en esta base a terceros para, efectivamente, iniciar esta investigación de forma urgente. Está faltando a la diligencia necesaria de la agencia tributaria al no comunicarnos que ha abierto esa información. Pero estamos, insisto, ante una primera ilegalidad lagrante, cuyo beneficiario indebido ha sido la ministra de Hacienda. Pero es que, lejos de quedarnos ahí, la ministra de Hacienda ha cometido otra ilegalidad espeluznante y es que ha utilizado los datos tributarios de un contribuyente para lo que está prohibido, porque legalmente se establece en nuestra ley general tributaria que la información fiscal de cualquier español solo puede ser utilizada para la gestión tributaria, solo y exclusivamente para la gestión tributaria. Y, evidentemente, la ministra Montero, teniendo una información obtenida ilegalmente, la ha utilizado ilegalmente para un fin ajeno a la gestión tributaria, para un fin que es el debate político atacando a un rival. Que estas dos ilegalidades, ambas muy serias, ambas muy graves, las haya cometido la superior jerárquica de la agencia tributaria es lo que a mí me hace afirmar con rotundidad y con contundencia que es el suceso más grave que ha existido en la historia de la agencia tributaria, que es más grave de ningún género de mundo. Para contextualizar a nuestra audiencia, tenemos que recordar que la ministra María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, pues trasladó a los medios de comunicación información privada, información fiscal sobre la pareja de Isabel Díaz Eusso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, aludiendo a lo que se había publicado en los medios de comunicación, pero es que el problema, y aquí está el error que cometió la ministra María Jesús Montero, es que en ese momento no se había publicado todavía nada en los medios de comunicación, es decir, eso que trasladó la opinión pública la ministra Montero se publicó cinco, entre cuatro y cinco horas más tarde, en los medios de comunicación a los que ella aludía, con lo cual es evidente que tenía esa información ilegal. Aquí la pregunta que puede surgir de esto es, claro, por mucho que sea María Jesús Montero la superior, digamos, de la agencia tributaria, no se rige por el reglamento de la agencia tributaria, es decir, María Jesús Montero, claro, estaría incurriendo posiblemente, presuntamente, ante un delito, por ejemplo, de revelación de secretos, pero el que realmente, bueno, pues ha incurrido también otro delito es el personal, la persona de la agencia tributaria que trasladó esa información privada al Ministerio de Hacienda, ¿no? Sin duda, los funcionarios responsables de trasladar la información a quien no debían han cometido una infracción muy grave. Y la Ministra de Hacienda, según cuentan los expertos en derecho penal, yo no lo soy, habría cometido, no ya una infracción, sino un delito de revelación de secretos, al margen de una absoluta falta de ontología profesional al incumplir las normas que rigen para ese organismo del cual ella es su superior genética. Pero es que además, claro, no hay que hacer un ejercicio de intentar comprobar mediante indicios, no, no, ha sido ella, ante las cámaras de televisión, la que se ha autodelatado. Ella, por lo que muy bien has explicado anteriormente, ha sido lo que se ha autodelatado, es decir, que no hay que hacer ningún ejercicio de imaginación. Ella misma ha confesado, ante las cámaras de una televisión o de varias televisiones, efectivamente, la comisión de estas gravedades que he dicho. Y por apoyar, que es lo más grave que ha ocurrido en la agencia tributaria, quiero decir que yo, por ejemplo, llevé el famoso caso de Tavia, que todos conocemos, que acabó con el ingreso en prisión de varios ex directivos de la agencia tributaria de la época de un gobierno socialista. En ese caso, yo dirigí la investigación y yo llevé la denuncia personalmente al fiscal anticorrupción. Fíjese usted si es grave que dos antiguos directivos territoriales de alto nivel en la agencia tributaria acabaran en prisión. Eso fue gravísimo. Bueno, pues, en mi opinión, esto es mucho más grave por haber sido la ministra de Hacienda la que ha cometido estas dos enormes circunstancias. Nos acompaña aquí también la entrevista. Sí, sí, no, discute, discute. No, yo creo que es tan sincero en la gravedad que yo creo que el resto de cuestiones vinculadas al caso pasan a un segundo plano. Por mucho que puedan tener un interés mediático, político, social, lo que fuera. La gravedad de lo realizado por María Jesús Montero, insisto, oscurece todo el resto de cuestiones que puedan estar vinculadas con el caso. Nos acompaña también la entrevista Benjamín López, su director de Esdiario. Sí, señor Ruijarago. Yo quería preguntarle porque, claro, todo esto que estamos diciendo que es evidente, es obvio, como estamos recordando, es la propia ministra y vicepresidenta la que se delata a sí misma con esas afirmaciones que hace ante la prensa, pero todo esto hay que sustanciarlo. Para sustanciarlo haría falta, a mi juicio, no sé qué piensa usted, una investigación interna de la agencia tributaria y no sé hasta qué punto es fácil seguir el rastro de quién ha entrado en un expediente, quién ha consultado unos datos y quién ha podido trasladarlos, porque imagino que no todo el mundo tiene acceso o no todo el mundo puede entrar o, en todo caso, el que entre deja un rastro en el expediente de un ciudadano particular. No sé cómo funciona esto y no sé cómo se puede seguir ese rastro. Claro, el acceso a la base de datos de la agencia tributaria no está abierto para todos los funcionarios. Cada funcionario tiene un campo de acción al que puede entrar, que son aquellos expedientes de los que es responsable de su gestión. Por tanto, lo primero que es fácil detectar es qué funcionarios de la agencia tributaria podían entrar, conocían, porque podían entrar a los datos de Alberto González. Ya de los 25.000 funcionarios de la agencia tributaria hemos quedado reducidos a unos cuantos pocos, a unos cuantos pocos. Pero es que después cualquier acceso a la base de datos de la agencia tributaria queda registrado en la propia base de datos y queda registrado desde qué ordenador se ha entrado, por tanto, quién ha sido el funcionario que ha entrado, queda registrado qué campos ha comprobado o ha mirado, queda comprobado cuánto tiempo ha estado navegando por los datos de Alberto González, queda registrado si ha enviado mediante correo electrónico una pantalla y a quién se la ha enviado, queda registrado si ha impreso algo. Es decir, esa investigación la hace la agencia tributaria si quiere hacerla en cuestión de horas. Y luego, evidentemente, a partir de ahí tiene una base para, mediante la exigencia de declaraciones a los posibles afectados, complementar la investigación. Por tanto, la agencia tributaria tiene posibilidades y estaría, está obligada a hacer esa investigación y a contarnos eficiente a la sociedad española el resultado de la misma. A mí, francamente, que todavía no se nos haya dicho que se ha iniciado la investigación, me parece una gravedad adicional a lo grave que he comentado. Claro, por esto quería preguntarle, pero ¿hay alguna posibilidad de que no se haga esa investigación? Es decir, usted ha sido director de la agencia tributaria y el actual responsable de la agencia tributaria, si no inicia esa investigación, también podría estar incurriendo en algún tipo de responsabilidad, ¿no? Por dejación de funciones. Desde luego, sin duda alguna. Es decir, la agencia tributaria está obligada a hacerlo y si no lo hiciera, alguien le podría efectivamente decir responsabilidades a responsable de que no se haga esa investigación, sin duda alguna. Pero si se me permite, es que esta mañana he leído, he visto, perdón, una intervención en la Asamblea Parlamentaria de Madrid en la que uno de los líderes políticos, la oposición, Juan Lobato, ha dicho dos afirmaciones para decir que se había mentido por parte de la presidenta de la comunidad en relación con sus declaraciones de ayer, ¿no? Y he cremido dos argumentos. Uno, si Alberto González ha pagado los 350.000 euros que están en cuestión, es una confesión de que efectivamente es culpable. Y se ha dicho ante la fiscalía que está dispuesto a reconocer la comisión de un ilícito, es que lo ha cometido. Bueno, el señor Juan Lobato no nos ha querido mentir, seguro, pero o él está confundido o nos ha querido confundir. Porque vamos a ver, que un contribuyente cualquiera está obligado a pagar a la agencia tributaria, aunque no esté de acuerdo con lo que dice la agencia tributaria y aunque recurra, es una obligación legal. Si a mí la agencia tributaria me hace una liquidación y yo, aunque la recurra, no pago, inmediatamente me van a embargar las cuentas corrientes, el vehículo, la vivienda de mi propiedad y cualquier bien o derecho que esté en mi patrimonio. Por tanto, el pagar no es más que evitar, es una defensa para evitar el embargo, efectivamente, que realiza la agencia tributaria en casa. Eso con carácter general. Bueno, y la realidad fiscal está llena de contribuyentes que han pagado para evitar los embargos, que han recurrido, que años después han ganado el pleito a la agencia y que la agencia ha tenido que devolver lo previamente pagado. Y luego está un caso especial, que es cuando se produce una denuncia que la cuantía impagada se supone que es mayor, que son los casos de herido fiscal. En estos casos es muy frecuente, es absolutamente frecuente, que entre contribuyente y agencia tributaria, fiscalía, se llegue, se intente y se llegue a un acuerdo extrajudicial. ¿Qué es un acuerdo extrajudicial? Pues es decir, mira, vamos a empatar. Vamos a empatar. Ambos tenemos un riesgo en caso de ir a juicio, porque nadie tiene garantizado la victoria impagada, que digo yo, a esta fórmula de acuerdo extrajudicial, es obligatorio dos requisitos, porque así lo establece la ley que lo permite. Uno, pagar, en principio, la cuota que se dice no impagada, que se dice impagada, perdón, y admitir que efectivamente has cometido un impagado ilícito. Si no cumple estos requisitos, no cabe el acuerdo extrajudicial y no cabe el empate. Bueno, todo aquel contribuyente que quiera un empate y lo quiere, pues entre otras cosas, por evitar el riesgo de una derrota final o por evitar los cuatro, cinco, seis años de incertidumbre en los cuales tengo pendiente todos los días y todas las noches de mi vida saber que tengo un juicio pendiente. Esa incertidumbre muchos contribuyentes la quieren eliminar y, además, nadie tiene, como digo, la vacatada antes de un juicio y, por tanto, es muy frecuente este acuerdo extrajudicial y eso exige pagar la cuota y eso exige reconocer que has hecho un ilícito. Eso no supone una confesión, eso no supone que tenga la razón la agencia tributaria y, por tanto, el señor Lobato nos ha querido confundir. Claro. Si me permite, muy rápidamente quería preguntarle por el recorrido judicial que puede tener este caso, que usted ya estaba anticipando esa posibilidad de un acuerdo. Hoy publicaba el diario El Mundo un documento de la Fiscalía Provincial de Madrid en el que, efectivamente, se avenía la posibilidad de llegar a un acuerdo. Dije, no habrá obstáculo para llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible. Le decía el fiscal jefe de Provincial de Madrid al abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. También le decía que hasta dentro de dos meses, en esa carta, no tendremos el juzgado encargado del asunto. Yo quería preguntarle si es normal que la Fiscalía ofrezca un pacto, que este pacto parece ser que se retira a última hora, eso por un lado, y qué futuro judicial puede tener. Es decir, en caso de que no haya acuerdo, como todavía ni siquiera un juez está entendiendo de este caso, y se habla de hasta dos meses que podría tardar este proceso, lo normal es que esa denuncia sea admitida a trámite, que el juez la rechace, que se abra una instrucción que derive en un juicio oral, si no hay acuerdo previo, me refiero. Por su experiencia, ¿cuál es todo este recorrido? Venga, varias cosas. Lo primero, la polémica creada sobre quién ofreció primero el pacto, en mi opinión, es una polémica artificial. Ya he dicho antes que es muy frecuente llegar a este pacto, y quién sea el que dé el primer paso es intrascendente, en mi opinión. Y, en segundo lugar, lo que sí es trascendente es que parece ser que, en contra de lo que habitualmente hace la Fiscalía, en esta ocasión parece que están renuentes al pacto. Extrañamente, porque a la Fiscalía le interesa el pacto, claro que sí, a la agencia tributaria, primero por evitar el riesgo de una posible derrota, y segundo por anticipar el cobro, por anticipar el cobro de la cantidad que se pacte. Por tanto, de forma poco académica, en cada caso de una denuncia por este tipo de cuestiones, la Fiscalía y la agencia tributaria beben las aguas por un posible pacto. Por eso digo, da igual quién haya empezado las conversaciones, en mi opinión. Lo que no da igual es que, en este caso, y alejándose de lo que es su praxis habitual, la Fiscalía parece, por los correos que nos han enviado por la nota de la propia Fiscalía Provincial de Madrid, parece que la Fiscalía va a ser renuente al pacto. Bueno, deberían explicar por qué en esta ocasión se salen de su línea habitual de conducta. Y deberían explicar, para que nosotros entendamos, si eso tiene algo que ver con el nombre y apellidos de la pareja de conducta, porque resulta sospechoso. Sí, y en cuanto a la posibilidad de que el juez lo admita, ¿no? Sí, bueno, la admisión a trámite se produce en el 95% de los casos. O sea, que yo creo que tiene que ser un auténtico caso de una chapuza prefabricada para que un juez no admita a trámite un caso como este. El juez normalmente admite a trámite y se llega al juicio. Y en el juicio es cuando el juez, efectivamente, ve las declaraciones testificales de los posibles, de los denunciados, de los peritos de cada una de las dos partes, escucha a los abogados y con eso monta la sentencia, ¿no? Salvo que se produzca ese acuerdo extrajudicial, que es importante decirlo, siempre está en manos del juez. El juez tiene que dar el visto bueno y la conformidad a ese acuerdo. Si el juez no da la conformidad con el acuerdo, no se produce el acuerdo. Pero he de decir que es tan positivo el acuerdo para ambas partes, por lo que antes he explicado, que no conozco en mi vida profesional ni un solo supuesto de acuerdo entre fiscalía y agencia tributaria, por un lado, y de contribuyente, por otra, que haya sido rechazado por un juez. Quiero con esto decir que el pacto para el Estado siempre es bueno, lo quiere la agencia con carácter general, lo quiere la fiscalía con carácter general y lo acepta el juez con carácter general. Por eso es sorprendente que en este caso la fiscalía parece que está absolutamente renunida. Y ya para concluir, ¿le consta algún tipo de malestar en estos momentos dentro de la agencia tributaria por este suceso? Y en segundo lugar, en sus años de experiencia como director de la agencia tributaria, ¿ha visto algún tipo de presión del ministerio o del gobierno sobre la agencia tributaria para cualquier tipo de asunto? ¿O estamos ante algo inédito? Es decir, como estamos comentando, que la ministra de Hacienda en este caso acceda a información privada y se entiende que seguramente que hayan pedido esa información por parte del gobierno. ¿Ha recibido usted en su experiencia como director de la agencia tributaria algún tipo de presión por parte del gobierno? A la primera cuestión, tengo todavía amigos en la agencia tributaria y evidentemente con los que he hablado están primero sorprendidos y luego absolutamente indignados por la conducta de la ministra de Hacienda. Pero en fin, no hace falta que lo diga yo, lo ha dicho la Asociación de Inspectores de Hacienda en un comunicado o en unas declaraciones que yo suscribo de la primera letra a la última. No recuerdo el término, pero no han dicho que era completamente inaceptable, inadmisible y que efectivamente era completamente una locura. En cuanto a presiones sobre la agencia tributaria, yo lo tengo publicado en un libro, en los años que fui director general de la agencia tributaria, no recibí ninguna presión de mis superiores, ninguna. Sin embargo, yo tengo cuando menos dudas razonables sobre que en los últimos años no se estén produciendo ese tipo de presiones. Tengo dudas más que razonables y el caso que estamos comentando parece seriamente que puede ser una locura. Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector general de la agencia tributaria. Ha sido un placer. Gracias por atender la llamada de Es Diario. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.